Carmen, bueno, 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 bueno. Ya era hora de que tú y yo nos conociéramos en persona, ¿eh? No sabes cuántas ganas tenía. Raro era el día que tu padre no nos hablaba de ti. Por cierto, muchas gracias por venir. Sabemos que precisamente ahora es un momento un poco complicado. Te lo queríamos agradecer. Es más, tienes de parte de todos mis inversores y de la mía propia, Carmen, nuestro más sincero pésame. Aquí todos queríamos muchísimo a tu padre. Tú te pareces mucho a él, ¿eh? Gracias, Mario. Vamos a brindar. ¿Qué te parece? Por tu padre. Iba a abrir una botella justo ahora. Me parece que es el homenaje digno. Qué hombre, tu padre, ¿eh? Era... Tenía carácter, tu padre. Mira. Era como dicen los franceses, mis clientes. Un adversaire courier. Él le tenía mucho cariño a la bodega. Normal. Es que la bodega es muy bonita. Carmen, no te tienes que preocupar por nada. Tu legado está a salvo con nosotros. Además, conseguí que nos hicieran una oferta. Mejor. Voy a abrir una de las botellas. Ouais, ça va Dica? T'as pris dica? Si? Elle est là De mon contrat Ouais On va bientôt signer Ok? Moi aussi Je te fais la bis Allez, bis, ciao Ciao, ciao, ciao Mmm Está bueno Sí, está bueno Carmen, hija Yo sé que puedes hacerlo un poco mejor No sé, es dulce Sí, eso ya lo sé ¿Y qué más? Pues es No lo sé, papá Déjame en paz No tengo tiempo para esto Me tengo que ir Carmen, hija, escucha Mira Es dulce, eso ya lo sé Te creo No me hace falta probarlo Pero yo aquí veo algo más Aquí veo una historia ¿De qué te habla? Mira ese color Es oro blanco Mira qué reflejos verdes ¿A dónde te lleva? Me lleva a las interminables tardes de un caloroso verano junto al Duero Es que me tengo que ir Me tengo que ir Carmen, Carmen, espera No, no me digo, papá Hija, espérame un momento Escúchame El vino es la tierra Mi tierra y la tuya Nuestro legado Papá, es tu herencia, no la mía Vale, yo no soy como tú Es que también sabes que somos muy diferentes Lo sabes, ¿no? Es que por mucho que tú te esfuerces Por mucho que yo me empeñes No vamos a conseguir nada No vas a cambiarme Estoy harta De escucharte contar las historias de los vinos Siempre tus historias, tus historias Es ser bonito tener historias para contarte Por mucho que yo quiera Si yo quisiera contar la mía Nadie me escucharía Contarías tú mi historia, papá Acá voy a estar a tu altura No tengo el saber No tengo las palabras Olvida el saber, hija Olvida el saber No hay palabras que yo necesite escuchar Solo siente, hija Siente ¿Qué ves? No, por favor ¿Qué ves, hija? ¿Qué ves? Cierra los ojos Cierra los ojos ¿Qué ves? ¿Qué ves? El sol El sol y grietas Cientos de grietas En el suelo En la tierra seca, árida Una meseta alta, apartada, solitaria Ocre, ocre, todo es ocre Las piedras, la arcilla, la arenisca Y el cielo Las últimas horas de la tarde Siento Como sopla el viento, frío Y como queman las noches cerradas de invierno Veo el olor El olor A roble mojado De las barricas En las cuevas Llevando consigo el aroma frutado de las uvas Es un mocen Está bueno, está bueno Está bueno Y dulce también Es dulce, le creo No me hace falta probarlo Pero yo aquí veo algo más ¿Y usted? De la que hay una historia Mira ese reflejo ¿A dónde le lleva? A mí me lleva directamente A las interminables tardes De un verano caluroso Junto al duero Sigo viendo el sol Y las grietas de la meseta solitaria Las piedras La arcilla La arenisca El cielo de la tarde Y el olor A roble mojado De las barricas En las barricas A las que bajaba En las cuevas Cuando era pequeña ¿No recuerda? Por supuesto que no Veo un gran año Veo Tracimos muy grandes Y vallas muy redondas A lo dulce Al igual que las personas Las uvas Tienen su propio tiempo Y estas maduraron Muy lentamente Bajo la presión De un sol imponente Pero Si no fuera por él Sus cepas No serían tan extraordinarias Todo suma Cada parte del proceso Cada tarde Cada noche Fría de invierno Cada año Cada esfuerzo Esta copa Es por tanto Única y repetible Es un mocen Verdejo 2001 Este vino No es bueno Es excepcional Y usted Y sus inversores Sabrán mucho De dinero De negocios Pero Hay cosas Que nunca Podrán entender ¿Por qué? No es bueno No es bueno Amén. Amén. Amén.